Bueno, desde que yo era muy niña, descubrí que tenía facilidad para cantar, porque mi papá cantaba y la verdad me iba enamorando cada día más y más de este mundo. Cuando cumplí 15 años decidí investigar otros géneros. En un video de YouTube me encontré con el tenor Javier Camarena, es un tenor mexicano. Decidí investigar más sobre su historia y lo conocí en la red social, nos hicimos amigos y estuvimos platicando durante un año. Cuando yo le envié una grabación y él la escuchó, me dijo que tenía futuro en el mundo de la ópera como soprano. Cuando escuché eso me emocioné bastante y decidí comenzar mis estudios en la Casa de la Cultura Diego Rivera. Cuando escuché eso me emocioné bastante y decidí comenzar. El haber estado en un lugar como el Sábez fue una experiencia muy agradable para mí. Siempre tuve el apoyo de mis maestros incondicional que se volvieron parte de mi familia. En base a su apoyo logré crear talleres de música para acercar a mis compañeros al arte. Es importante que sepas que siempre hay un Sábez cerca de tu casa. Por eso, mi agradecimiento al Sábez. ¡Gracias! Sábez. 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 Sábez.